Vengo a ver Nunca, nunca los dejaré de amar Nunca, nunca los dejaré de amar Bellos ojos de chinas pestañas Que enloquecen a mi corazón Yo por ellos daría si pudiera Alma, vida y también el corazón Alma, vida y también el corazón Apator, hombre Y bailele y dame Que polvadera El 13 de Sinaloa Que le hiciste mujer, que le hiciste a esa flor que me dabas ayer Yo primero conocí a mis padres Y después a esa indrata mujer Y después a esa indrata mujer Ya me voy y me despido llorando Sabrá Dios si te vuelva yo a ver Yo no pierdo la dulce esperanza De estrecharte en mis brazos mujer De estrecharte en mis brazos mujer Yo no pierdo la dulce esperanza Yo no pierdo la dulce esperanza Yo no pierdo la dulce esperanza Y después a esa indrata mujer Gracias por ver el video.